Hola K-Fan Lovers, en este video te presento la cuarta parte sobre la historia y algunos datos curiosos sobre TVXQ. El 16 de enero de 2013 se lanzó la versión en japonés de Koch.me, debutando en el primer lugar en Oricon y Billboard Japan Hot 100, vendiendo más de 137 mil copias en su primera semana de lanzamiento, y obtuvo certificación de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Japón. Koch.me fue el tema principal del drama japonés Saki. El 6 de marzo, el dúo lanzó el sexto álbum de estudio, Time, convirtiéndose en el álbum más vendido en su primer mes de lanzamiento, con más de 227 mil copias. La canción One More Time formó parte de la banda sonora del drama japonés The Reason I Love You de Other Stories. El 27, 28 y 29 de abril, iniciaron su gira japonesa Time, en la arena Super Saitama, terminando su tour el 18 de agosto en la ciudad Yokohama, en Japón, en el estadio Nissan. TVXQ es el primer artista coreano en hacer un tour en cinco domos de Japón. Además, fueron el primer acto musical extranjero en presentarse en el estadio Nissan en Yokohama como artista principal. El tour atrajo a una audiencia de 850 mil personas, recaudando 90 millones de dólares, rompiendo el récord de su gira anterior, Dawn. El 12 de junio se lanzó el sencillo Ocean, vendiendo más de 150 mil copias en su primera semana de lanzamiento. El dúo promocionó el sencillo en su gira Time. El 7 de julio, TVXQ realizó su primer concierto en Latinoamérica, en Santiago, Chile, en el Teatro Caupolicán. El 4 de septiembre se lanzó el sencillo Scream, debutando en el segundo lugar en Oricon y en Billboard Japan Hot 100. La canción fue el tema principal de la película de terror japonesa, Sadako 3D 2. El 27 de noviembre se lanzó el sencillo especial navideño en japonés, Very Merry Xmas, debutando en el segundo lugar en Oricon y se ubicó entre los primeros días de Billboard Japan Hot 2 Airplay. Una semana después, el sencillo obtuvo certificación de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Japón. El dúo participó en el álbum tributo para la banda japonesa TRF para su vigésimo aniversario, interpretando una versión de la canción Survival Dance No No Cry More y fueron los únicos artistas coreanos en participar en el álbum. En ese año, TVXQ ganó el premio Artista del Año en Gaon Char K-Pop Awards. Chanmin interpretó los temas Can't Say I Love You para The Night Watchman y Because I Love You en una versión acústica para el drama Mimi. El 1 de enero de 2014 se lanzó el video del sencillo Something y el 6 del mismo mes se lanzó el séptimo álbum de estudio Tense. En conmemoración de su décimo aniversario de debut, TVXQ se llevó 7 victorias entre M Countdown, Music Pan, Music Corp e Inkigayo. El álbum tomó el primer lugar en Gaon y en Hanteo. En el mes de enero, el álbum también se convirtió en el álbum más vendido en Corea del Sur. El sencillo debutó en el cuarto lugar en las listas de sencillos en Gaon y se posicionó en el séptimo lugar en K-Pop Hot 100 de Billboard Corea. En Japón, el EP debutó en el cuarto lugar en Oricon, convirtiéndose en el segundo EP del dúo en entrar en los cinco primeros lugares de la lista. El 5 de febrero, el dúo lanzó el sencillo en japonés Hide and Seek como un sencillo doble junto al single Something. Hide and Seek se colocó en el segundo lugar en Oricon y Billboard Japan Hot 100. Una semana después del lanzamiento, el sencillo obtuvo certificación de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Japón. Hide and Seek fue lanzada en varias estaciones de radio en Japón en el mes de enero y fue el tema principal del drama japonés Team Bautista 4. El 27 de febrero se lanzó el álbum reempaquetado y el sencillo Spillbone, la cual incluye las canciones de su álbum anterior más tres canciones nuevas. El EP debutó en el segundo lugar en Gaon, vendiendo más de 110.000 unidades físicas, convirtiéndose en el álbum re-patch más vendido de TVXQ en la lista. El 5 de marzo, el dúo lanzó el séptimo álbum de estudio en japonés Tree, debutando en el primer lugar en Oricon y en los mejores álbumes de Billboard Japan, vendiendo más de 220.000 copias en su primera semana de lanzamiento. Tohoshinki se convirtió en el primer artista extranjero en Japón en tener tres álbumes de estudio consecutivos en tener más de 200.000 copias vendidas en su primera semana, rompiendo el récord de 13 años de Bon Jovi. Poco después, Tree obtuvo una certificación de platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Japón por más de 250.000 copias. Los sencillos del álbum Ocean, Scream, Very Merry Xmas y Hide and Seek Something debutaron en el segundo lugar en la lista de sencillos de Oricon y obtuvieron certificaciones de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Japón. Para promocionar su álbum Tree, el dúo inició su séptima gira por Japón, Tree Live, el 22 de abril en la arena Yokohama, terminando su tour el 22 de junio en Osaka. La gira atrajo a más de 600.000 personas, lo que convirtió al dúo en el primer artista internacional en Japón en atraer la mayor cantidad de espectadores en los últimos tres años, llegando a más de 2 millones de asistentes. Durante el concierto, presentaron la canción Sweet. El 11 de junio, Sweet se lanzó como un sencillo doble junto con Anshware y debutó en el segundo lugar en la lista de sencillos de Oricon, vendiendo más de 140.000 copias. El 5 de noviembre lanzaron el sencillo Time Worlds Wonders, debutando en el segundo lugar en Oricon, vendiendo 107.000 copias en su primera semana de lanzamiento. Ambas canciones fueron certificación de oro. El 6 de diciembre comenzó su gira especial, This Story, en el gimnasio olímpico de Seúl. El 17 de diciembre, se lanzó el octavo álbum de estudio en japonés, WIP, debutando en el primer lugar en Oricon y en Billboard Japón, con 230.000 copias en su primera semana de lanzamiento. TVXQ se convirtió en el tercer acto musical internacional en haber lanzado 5 álbumes número 1 en Japón. A final del año, el álbum obtuvo certificación de platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Japón, con más de 250.000 copias. En el undécimo aniversario de debut, TVXQ obtuvo sus figuras de cera en Madame Two Sounds en Shangai. En ese año, el dúo se llevó los premios a Mejor Artista del Año, Mejor Artista Asiático, Mejor Álbum y Canción del Año en Gaon Shark K-Pop Awards y en Japan Golden Dix Awards. Para promocionar su octavo álbum, White, el dúo realizó su gira en Japón, iniciando el 6 de febrero de 2015 en Fukuoka Dom, terminando el 2 de abril en Tokio Dom. El 11 de febrero, se lanzó Sakura Michi. El sencillo fue un éxito comercial en Japón, posicionándose en el segundo lugar en Oricon y Billboard Japan Hot 100, obteniendo certificación de oro. El 8 de julio, Juno lanzó su primer álbum como solista en japonés, You Know, y los sencillos Burning Down y Tattoos and High Heels. El EP se lanzó en exclusiva solo para los fans oficiales en Japón. El 20 del mismo mes, TVXQ lanzó el álbum Rise As Good, junto a los sencillos Champong de Juno y Rise As One de Chanmin. El EP fue un regalo especial para los fans antes del alistamiento de los miembros, y se posicionó en el primer lugar en Gaon. Los sencillos también encabezaron el chart semanal de la lista Baidu King en China, en el primer y segundo lugar. Al día siguiente, Juno comenzó el servicio militar. El 18 de noviembre, Chanmin lanzó su primer álbum en solitario en japonés, Close to You, y el sencillo Into the Weather. De fans oficial en Japón, Biggest. Al día siguiente, el idol comenzó su servicio militar. En ese año, el dúo ganó los premios Mejor Artista Asiático, Álbum del Año, Mejores 3 Álbumes, y Mejor Video Musical en Japan Gold Dicks Awards. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció más interesante. No te pierdas la quinta parte de esta historia. También comenta de qué otro grupo o idol te gustaría que hablara. Si el video te gustó, dale like, comenta, compártelo con tus amigos kpopers, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Adiós.